Nos quitaron prendas, digo, pues le vamos a quitarle 15 prendas. Y le digo, de las que quieran, de las que sean, pues le quitaron a mi 15 prendas, ya quieren un poesito. ¿Por qué le quitaron todo? O sea, a todos, a todos, a todo el mundo nos quitaron prendas y cosas, porque le quitaron y a todos, debe que nos quiten las prendas y todo, y nos quitaron. Y es que hoy es un fiesta, esta queja que nomás se llevaron lo mejor de los productos con los que contaban estas personas al momento, pues de que realizaban ellos su venta a diaria, se les retiró los mejores productos a ofertar, los entrevistados, muchos que no aparecen en cámara por temor a represalias, indicaron en su favor que ese es su único modo de ganarse la vida, y que ahora no saben si continuarán vendiendo sin proviso a acudir ante comercio para regularizarse. Y es que esto lo tuvieron que haber hecho desde un inicio, regularizarse, pero también, pues ellos ya no quieren saber absolutamente nada, por temor a represalias ante el abuso de estos, de este personal, de la seguridad pública, pues que se llevaron lo mejorcito. Y se jose.